¿Cómo podemos apoyar a nuestro candidato? Que nosotros creemos que va a representar mejor los intereses. Las historias en Argentina se repiten. Y acá hay dos modelos. Los dos los conocemos. Los dos modelos los conocemos. Uno es el que nos trajo otra vuelta a la inclusión, a lo que podamos tener universidades, a la que podemos tener una asignación universal por hijo, una fertilización asistida, una defensa a las pymes, una desocupación ínfima, un respeto por el trabajo de la persona, con las paritarias, con la libre decisión entre empresarios y empleados de los salarios, un reconocimiento a los jubilados, con dos aumentos anuales, que eso fue único, que lo sabemos cuándo van a ser, porque en marzo y en septiembre tenemos, no tenemos que estar esperando a ver si nos dan. No, lo tenemos, y es por una ley. El parque automotor es impresionante. El otro día me llamaba la atención que en las eras hay seis playas de estacionamiento privadas y están las seis cubiertas. Hay lista de espera. Y está bien. Y está perfecto. Y está perfecto que todos podamos comer un helado y todos podamos comer una pizza en los lugares donde antes era para determinada gente. Y hoy cobran o van al mismo banco todos y podamos tener un crecimiento. Y hay montones de cosas por lo cual esto tiene que seguir. Y creo que, bueno, Daniel Scioli me parece que es la persona que nos representa por la continuidad del mandato, ¿no? De todo esto. Nosotros tenemos el país con mayor cantidad de vacunas gratis, el mejor calendario de Sudamérica. Tenemos hoy el mejor salario mínimo evitar y móvil. En el año 2001, cuando el dólar estaba algo de 2,90, una persona podía, eso se lo digo a los que les gusta el dólar, yo no soy partidario de eso, pero bueno, comprabas 200 dólares. Hoy el salario mínimo evitar y móvil está en 6.000 pesos. O sea, ¿cuánto compras? 600 y pico de dólares. ¿Para qué sirve? No sé. No sé. Yo soy siempre un fanático del peso. Y admiro, por ejemplo, Brasil, que ellos hablan en reales. Y eso, el dólar, no existe. Las transacciones comerciales de turismo, puede ser, pero son por los paquetes. Pero si no, ellos hablan en reales. Y está bien. El plan Procrear. La cantidad de chicos jóvenes que yo veo con sus casitas nuevas, bonitas, bien arregladas, con mucho sacrificio, pagándolas. Y no hay más porque, bueno, hay un grupo de pícaros que esconden terrenos y los cotizan a valores exorbitantes. Pero bueno, eso es el mercado. Y qué es lo que quieren venir. Exactamente, el mercado, ¿no? Es decir, otra vez a retroceder en un montón de cosas. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina